Radio TV.mx presenta Locas Enamoradas Locas Enamoradas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana Robles y mi justicia se me fue, tan pegaditas que estábamos. Pues sí, pero ya no le resultó. ¿Qué tal, mujeres hermosas? ¿Cómo están? ¡Bellizas! ¡Qué gusto de verlas! ¿Cómo pasaron el día del niño? Ese niño que tienen dentro, ¿verdad? Oiga, mi hija me reclamó. Mi hija me reclamó, ¿por qué nos colgamos del día del niño? Creo que tienen razón. Es que no hablamos nada de los... ¿Por qué los adultos se cuelgan del día del niño si ellos no se cuelgan del día de la madre ni del día del padre? Bueno, porque en realidad pues todos llevamos el niño adentro. Yo lo sé, mi hija, pero tiene razón, de cierta manera tiene razón. Sí, y bueno, y en el Facebook todo el mundo puso su foto de niño. Está de acuerdo con ella. Yo hubiera querido que el día de ayer, que fue el día del trabajo, hubieran puesto una foto trabajando. Ah, yo sí puse. Trabajando. Claro. Ah, no, bueno, no me fijé, pero la mayoría de la gente... ¡Qué mala onda, eh! Bueno, pero tú no pusiste foto de niña. Por supuesto que no, porque... ¡Claro! Y tiene toda la razón que festejan los niños, hay que festejarlos mucho a ellos. Además es una cosa, ¿no? Como que todo el mundo de pronto entra en esa misma vorágine. Ajá. Sí, variaba. No hay una individualidad de decir, bueno, ¿por qué voy a poner una foto de niño? Entonces dije, bueno, ya que pusieron la foto de niño, a ver si ponen el día del trabajo una foto del trabajo. Quien haya puesto la foto. Pero ya la cámara funcionó, ya no le salió a usted de que yo me sentara con usted. Es que aquí tenemos un pequeño problema técnico, pero ya se solucionó. Ah, sí, y ya me estaba acusando a mí de que yo le había hecho algo a la cámara y la cámara no funcionaba. Es que de pronto la justiciera llega con tanta energía que hace que exploten las cosas. Ah, sí, siempre me pasa. No solamente aquí. No, no sé. En donde vaya explota todo. Y aquí tenemos a nuestra invitada muy divertida de todas las tonterías que decimos. Yo no digo tonterías. Yo dije decimos, no dije usted. Sí, sí. Ah, bueno, ok. En fin. Muy bien. Este, Hanna Suar, ¿cómo estás, Hanna? Hola, ¿cómo están? Hola, Hanna. Súper contenta de estar aquí con usted. Bienvenida, Hanna. Gracias. Con este pelo maravilloso. ¿Ya vieron? En bicolor, está padrísimo. Sí, amo mi pelo. Está padrísimo y no cualquiera se avienta, ¿eh? Eso es lo que muchas veces de repente me dicen así, oye, pero es que qué aventada. Y yo, les voy a decir, empecé con un mechoncito. Ajá. Y luego fue creciendo y creciendo y ahora que veo es como casi la mitad. Casi la mitad. Casi. ¿Y cómo le hacen? O sea, te tienes que decolorar. Sí, hay que decolorar el pelo y después hay que poner el tinte y todo. Y eso no trata de terror. Hay que prepararlo. Yo la primera vez que me hice esto, este, no, no, no. Hubo un mes de preparación con unos aceititos y con cosas así. Ah, sí. Y fue gradual. O sea, si de repente así de la noche a la mañana llegara esto, no, no era, no era factible. Pues es que había que preparar el pelo, imagínate. Sí, y de todos modos, uso un buen de aceititos y de cosas así. Mira, toca, para que veas, qué bonito. Sí, para que no se haga así. Para que no se haga así. Sí, se diga súper suave y es, o sea, lo puedo peinar, me lo puedo planchar, o sea, puedo hacer muchas cosas sin abusar y siempre usando los productos adecuados, porque luego se hacen unas cosas que los pelos así en el primer lavado así, ¿no? Se les hacen horrible. O sea, es que es un tinte diferente a un tinte rubio. Sí, porque tiene que hacer la coloración, ¿no? Sí, tiene que haber de color. Además uso tintes que son vegetales, o sea, este de color no es químico. Entonces, sí, protege más el pelo. Oigan, pues como ya se dieron cuenta, vamos a hablar de tintes y de faciales. No, no se crean. Ese fue un pequeño comercial de por qué está muy padre tu pelo. Gracias. Handa es cantante, actriz, compositora, caracterizadora, toda una showwoman. Y pues bienvenida. Muchas gracias. Dícanos, ¿cómo empiezas en este mundo del espectáculo? Empecé cuando era súper chiquita. Siempre recuerdo así ser, así, no sé, bebecita, ¿no? Y me gustaba muchísimo cantar. Y recuerdo que desde los cuatro o cinco años, eso era algo que a mí me... Te llamaba la atención. Me llamaba muchísimo la atención. Agarraba el molinillo con el que hacían el chocolate en casa. Y el ritmo. Y le ponía yo un estambre. Y era así mi micrófono. Ah, sí, era tu micrófono. Era el micrófono, claro. Y entonces yo soñaba con estar en un escenario, soñaba con cantar. ¿Hay alguien de tu familia o había alguien en tu familia que estuviera en el medio del espectáculo? No, en ese momento que yo lo tuviera así consciente, no. Ya después, ya cuando crecí, por parte de mi papá, este, hay muchos músicos y... ¿Se acuerda que luego salen estas historias? Hemos tenido varias invitadas. Varias, varias. ¿Qué pasa esto? Que se dedican a ciertas áreas, ¿no? Y de pronto les hago esta pregunta. Oye, ¿ya había alguien? Me dice, no, pero después con los años me enteré que una tía, que un tío, que un primo, que el abuelo del abuelo, ¿sabes? Sí, claro, y además el drama, porque en mi casa era así de no puedes cantar, no puedes actuar. O sea, esto no, esto está prohibido. Nada del espectáculo. Porque además, mientras era chiquita, pues sí, yo bailaba, ¿no? Y era, ay, qué bonita, y tomaba clases, ¿no? Claro, mientras fuera en familia estaba perfecto, pero ya fuera de la familia, ya siendo un poco más profesional, ¿no? Ya no, y de repente te das cuenta que un hermano de mi abuelo tocaba la trompeta, otro el violín, por parte de mi papá también. Hay músicos, los, este, Emilio y Lauro Uranga, que son muy conocidos. Ellos grabaron, ahora sí, de estos discos de pasta, ¿no? Ah, sí, de aquellos, de aquellos, de aquellos, que ya van, que ya están regresando, ¿eh? Los, los, este, los acetatos. Sí, los acetatos, y también los cassettes. Claro. Sí, ahorita todo lo retro está. Yo quería decir, todas las grabadoras de cassettes. Pues vaya a recoger los de la basura, porque no. Yo voy a hacer, o recojo, pero no, este, los cassettes, ya habrá que comprar nuevos. Qué lástima. Y seguro ya empezarán a sacar, ya he visto. Ahora, el acetato tenía muy buen, muy, muy buena definición. Muy buena definición. Claro. Sí, tiene un sonido completamente distinto. O sea, hoy por hoy, si escuchas algún grupo que tenga, ya sea un CD y un acetato, grupos como Led Zeppelin o Pink Floyd y eso, cuando escuchas el acetato, tiene esa cosa que lo hace sentir vivo. Como que lo tienes cerca, ¿no? Sí, claro. Sí. No, sí hay una, yo creo que sí hay una gran diferencia, como se grababan los discos antes, a cómo se hacen ahora. Pues porque ahora los sonidos son más fríos, porque son más, más, ¿cómo se puede decir? Pues todo es electrónico. Tú puedes grabar, por ejemplo, una batería, bajo, guitarras, violines, cello, lo que cualquier instrumento que tú puedas imaginar, lo puedes hacer de forma electrónica. Hay muy buenos efectos y cosas así. Sí, claro. Pero resulta que no tienes al músico en vivo tocándote esa tuba o ese violín o esa guitarra, ¿no? Claro, de pronto era el cantante y grababan con la orquesta completa. Claro. O sea, se metían a grabar con la orquesta. Sí, ahora, por ejemplo, los estudios, tú puedes tener un estudio en tu recámara. Claro. Y antes eran cabinas enormes. Enormes. No, eran edificios enormes de cuadras. Sí. Ya no existen. Ah, bueno, yo tengo una cabina en mi closet, bueno, en mi vestidor. Ay, grabo. Se los juro, es muy chistoso. ¿En serio? Sí, ahí grabo en mi closet. Sí, ahí grabo en mi closet, pero otra cosa. Ay, la uso para ciertos momentos, nada más. Ay, qué madre. Bueno, yo también tengo cosas en el closet, ¿no? Bueno, claro. Jana, entonces, de chiquita te gustaba mucho el tema. El tema de la cantada y el tema del show y tal. Sí, de bailar y todo. Y lo haces, de chiquita también, ya sea, la típica clasecita. Bueno, no, iba a clases muy, muy, muy formales de danza. Ah, ok. Este, eso era como lo chistoso, o sea, que tomara yo las cosas como, las clases muy en serio con maestros, este, divinos en academias grandes, ¿no? Inclusive en una, hacíamos exámenes y esos exámenes eran, te los evaluaban para ir subiendo de grado, ¿no? Y estaba afiliada a la Arroyo, a la Academia de López. Entonces, sí, no, no era así de, ay, vamos a llevarla que dé ahí sus zapateadas. No, por supuesto que no. Pero mi mamá siempre se mostró así súper. Re hacia. Ajá, a que eso no. Después, estuve como canción invitada en un Juguemos a Cantar. Y, este. Que era un programa. De niños que cantaban. Que cantaban. Entonces, pero solo como canción invitada, porque mi mamá tenía pánico. Mi mamá en ese momento tenía una muy buena amistad con quien era el productor del programa. Y entonces, pero él le decía, ay, es que mira que Hanna, y ella decía, no, 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 no. Pero bueno, me asignaron, este, a un compositor. Inclusive esa canción ganó el segundo lugar en la OT de Guadalajara. Ah, sí. ¿Qué canción es? Se llamaba Buscando soles. No, Vendo soles. Y te sabes un cachito. Así como, hoy, pa, 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 pam, yo les voy a vender, a comprar algo así. Lo que el día de ayer me vendió aquel señor en el puerto del sol. Y así, siga la promoción de vender como yo, vaya de sol en sol, vaya de sol en sol. Vendo soles, vendo amores a los niños, a los hombres y a todo aquel que quiera vivir. ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué edad tenías? Uy, creo que tenía como siete años o algo así. O seis. ¿Qué sentiste cuando, te acuerdas, qué sentiste cuando te enfrentaste al público la primera vez? Lo que recuerdo mucho eran los ensayos con el compositor y que llegaba a casa con su guitarra. Y que me tenía que concentrar para ser afinada y acordarme de la letra. O sea, lo tomabas muy en serio. Sí, claro. Yo, yo les... Eso a lo que tu madre le tenía pavor. Que tomaras las cosas tan sumamente en serio. Sí, yo cerraba los ojos y sentía, porque hasta la fecha soy nerviosa para ciertas cosas, y cierro los ojos para cantar y poder estar como conmigo misma y tener como todo en control. Así nadie me ve, nadie me ve. Así nadie me ve, nadie me ve. Pero lo que sí recuerdo era eso. O sea, tratar de entregar lo mejor. Yo siempre, desde que era chiquita, yo sabía que la música se tenía que hacer con el corazón. ¿No? Más que aquellos gritos así de espampanantes y cosas así. Tenía que salir de adentro. Tenía que salir del corazón. Me acuerdo muchísimo de un disco que además ese lo oía una tía mía, que era la más chica, hermana más chica de mi mamá. O sea, digamos, no es música realmente como de mi época, pero recuerdo mucho ese disco que es el de Nace una estrella con Barbra Streisand y Chris Christopherson. Y yo oía eso y decía, esto me transportaba a otra cosa. Porque además, ponía yo discos y me imaginaba mi propia película. Y corría y actuaba y decía, los trapos para todos lados, así. Y empecé haciéndolo con música clásica y después empecé a cambiar. Cuando mi tía ya oía música más moderna, yo me volaba sus discos y en eso, en esos eran mis juegos. Pero yo soñaba en verdad con estar en un escenario y poder cantar. Y entonces te enfrentabas a los siete años a un escenario. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Y fue divertido. Me acuerdo que era, todo fue muy rápido, ¿sabes? Así de, sí, aquí te paras, aquí te toca, sí, cinco, sí, así. Es más, es como si lo hubieras hecho toda tu vida. Sí. Sí. Entonces, ¿con qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con los antecedentes de ella, de vidas anteriores. Ese como, ese, eso ya lo traía. Quizás de otra forma, pero ese ímpetu y esa necesidad de expresión y de cantar y de bailar y de esto que habla del corazón, eso ya lo traía. Pues sí, también los genes, porque dices que tienes familia. Sí, de músicos, sí. Y me recuerdo muy bien, por ejemplo, uno de mis exámenes, ya de mis últimos exámenes de danza, que me movieron con chicos más grandes. O sea, yo estaba en mi categoría de niñas de ocho años y en esa ocasión presenté ese examen y después la segunda parte de mi examen fue con los chicos de 16 y 18 años, que ya era una categoría muy, muy buena. Claro, claro. Te doblaban la edad. Y recuerdo esta parte en la que mi cuerpo se expresaba, porque además para mí eso era muy importante y el maestro era así de sí, así de lo que era lo máximo. Y era que tan chiquita entendiera la esencia. Por eso te comento. Ese mensaje, ese mensaje ya lo traía. La esencia de. Sí, ese mensaje ya viene. De sacar, no, de sacar estas emociones que a lo mejor, pues a una edad de ocho años te dicen, pérate aquí, haz esto. Claro. Y vas y lo haces, pero no entiendes lo que realmente es crear y lo que realmente es actuar o bailar o cantar. O sea, eso que dices tú es soltar esa emoción. Es muy difícil, o sea, a veces los grandes. A veces los grandes no lo entienden. No saben cómo. Por eso hay lo que hay. Sí, se bloquean. Pero tan chica y con todo, por eso digo. Sí, pero es muy vieja esa alma que tengo delante. Yo lo sé. Oigan, pero, bueno, vamos a un pequeño corte. ¿Tus redes sociales, Jana? Jana Soar, J-A-N-A-S-O-A-R. Así me encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Snapchat. Ok. A mí me encuentran como Mariana R. Reboz, en Facebook y en, digo, no, en Instagram y en Twitter. Y como Mariana Robles Ortiz en Facebook y nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Ya regresamos rapidísimo. Locas Enamoradas. Quiero saber, en dónde está el interno. Quiero saber, si eso te quema por dentro. Y preparar al Salvador un ungüento. Que cubrirá, toda mi alma y mi cuerpo. Quiero quemarme con tus besos. Y que me enseñes el camino hacia el cielo. Con tus besos. Y mi alma podrá salvar. Y mi alma podrá salvar. Ya recorreré y vuelvo a humo e incienso. Busco un amor, pero el engaño es travieso. Y al recorrer, esos caminos eternos. De soledad, de diversión y deseos. Quiero quemarme con tus besos. Y que me enseñes el camino hacia el cielo. Con tus besos. Y preparar al Salvador un ungüento. Que cubrirá, toda mi alma y mi cuerpo. Quiero quemarme con tus besos. Y que me enseñes el camino hacia el cielo. Con tus besos. Quiero quemarme con tus besos. Quiero quemarme con tus besos. Y que me enseñes el camino hacia el cielo. Quiero quemarme con tus besos. Oh, 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 oh y mi alma podrá salvar Y mi alma podrá salvar Oh, 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 oh y mi alma podrá salvar Y mi alma podrá salvar Locas enamoradas locas pues regresamos del infierno regresamos del infierno que bonito tema a ver de donde nace, como nace que es esto del infierno, porque el infierno el infierno es una canción que habla, es chistoso pero habla de amor en la parte del coro dice que necesito un ungüento para el salvador de mi alma que pasa cuando estás en una relación tormentosa, que es precisamente un infierno es horrible, y salir de eso sales raspada, quemaduras de primer grado con tres pelos y de repente en la vida te encuentras con alguien que resulta que es esa persona que viene a sanar es la curita, que viene a ponerte a tu lastimada es el sanador y deja cosas lindas y es como eso, quiero saber que es el infierno, refiriéndose a esta gran pasión a estos amores que dices, no me importa va a salir con tres pelos y pero le entro pero yo le entro y esa es la temporada y es todo todas las compones tú tus grabaciones todas las canciones son mías hay uno que otro tema que son de Diego es que es que tipo de música es porque escuchas como la puedes como la defines es un rock pop soul nosotros ponemos que es un rock pop con un toque de pimienta porque es con mucho más power claro más fuerza toda la base todo lo que son los músicos son con es muy poderoso es como todo muy poderoso así así como eres tú energética pero así no lo encuentras mi voz ¿no? a la hora de la hora suele ser una voz dulce ¿no? con letras fuertes y hace como les digo son como esos emparedados agridulces no sé si a ustedes les gustan pero a mí me encanta sí cómo no la comida agridulce me encanta somos algo así soares algo así y nos decías que tu primera composición porque todas las todas tus canciones son tú las compones sí y este y la primera que la que compusiste fue a qué edad a los seis años fue mi primer canción qué tal ¿eh? sí la parte musical también la manejas tú la haces tú sí o sea la compones la letra y compones la parte musical la música y todo y ya los últimos arreglos digamos ya los arreglos definitivos de cada canción lo hacemos juntos o sea la banda lo hacemos juntos pero es muy chistoso porque siempre traigo muy en el coco que es lo que quiero que se oiga es así como oye ¿hacia dónde vas? y bla 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 y la verdad es que el resultado de hacerlo juntos también es muy bueno claro el equipo pero ya todo digamos como el equipo todo ya viene sí como ya ya nada más como para pulir y para darle los últimos toques claro oye y esos seis años de los cuales habla Mariana cuando compusiste tu primer canción ¿cómo compone una niña de seis años? pues es muy chistoso porque la canción hablaba de una bicicleta y de ser princesa es una canción de niñita al final de cuentas y se llamaba pienso en ti ay qué cosa ¿los seis años ya te habías enamorado? no no yo creo que vives enamorada de la música para mí era como ¿no? puede ser entonces bueno la música abarca todo quizás yo conociéndola más o menos yo me imagino que eso es lo que pasa con Hanna está tan enamorada de la música que a todo le encuentra melodía como de mis cosas como de mi propio mundo porque también fue una niña como muy aislada por supuesto muy penosa me ponía roja sudaba horrible era así como o sea me angustiaba mucho la gente fue una infancia también un poco difícil sola ¿no? por mis características de de timidez bueno es que si no si no hubieras tenido esa entre comillas soledad no hubieras podido componer no hubieras podido bailar seguramente no porque hubieras estado distraída en otras cosas en otras cosas y te daba esto a tu creación claro claro yo soñaba en verdad que con hadas y dragones yo me acuerdo perfectamente lo mejor que me podía pasar era meterme abajo de mi cama tenía un radio de pilas que era lo máximo y un reloj que tenía le apretabas el botón y había luz entonces siempre los radios y las cosas con luces son mi máximo por eso te gusta el escenario y pintaba ¿no? por ejemplo abajo de la cama había mis grandes picazos abajo de la cama y con la lámpara le pintaba de colores el foco y le daba vueltas y entonces estas cosas que se movían así medio grudas ya viste que no necesitabas a nadie bueno pero era como chistoso porque tengo hermanos muy fantasioso muy imaginativa claro no necesitaba a nadie porque no hubiera podido nadie de esa misma edad chiquillos amigos aguantar esto no para nada porque además en el momento en que oiga eso también va a decir pero tienes que decir que eras guerrosa sí también fui muy guerrosa porque me gustaba la adrenalina tú eras traviesa andaba mucho en patines y en patineta pero me gustaba la cosa extrema es que te gustaba experimentar las bajadas la velocidad no siempre estuve tengo 17 fracturas en todo mi cuerpecito es neta yo era no había verano que no estuviera fracturada y con un brazo era un brazo luego el otro luego así porque fui muy aventada pero me acuerdo que eso siempre soñé con volar sabes era así como no me digas que eras de estas niñas que se aventaban por la ventana es que yo sé de un par de casos de verdad que se aventaban por la ventana porque querían volar no no nunca me aventé por la ventana pero sí me aventaba por ejemplo me acuerdo una vez era una bajada así impresionante pero imagínate como estuvo la cosa que mis patines así simplemente explotaron y yo caí horriblemente y me fracturé por supuesto lo que pasa es que siempre buscaste la experiencia yo creo que sí la adrenalina ahora sí le pasaba como al cangrejo verdad ya ves que al cangrejo le arrancan la pata así y al rato ya le crece la otra a ella igual y además la costilla le crece la costilla soy cáncer ah bueno ahí está para terminarla ves sí entonces fui muy aventada en ese sentido pero era como también era como muy lo mío me acuerdo cuando tendían las sábanas sentirlas así como húmedas ya sabes pero yo entonces yo me sentía hada o claro entre las sí entre las sí siempre fue igual y entonces recuerdo como todas esas cosas tengo hermanos y también jugaba con ellos pero pues luego abusaban un poco de mi persona esto este eres la más chica sí en qué momento te das cuenta que quieres que quieres dedicarte al tema del show y del espectáculo yo creo que desde que tenía esa edad sí cinco o seis años y cómo le haces para ingresar ya profesionalmente a qué edad o cómo cómo es después de que mi mamá me saca de las clases de baile porque este me es demasiado serio sí además me ofrecen una beca y ella dice que no ahí se acaba ahí hay un tema ocho años fíjate que ahí hay un tema muy interesante en tu mamá pero quizás siempre lo deseo fíjate que quiero que veas esto vamos a la parte psicológica seguramente me va a oír sí se me va a oír no 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 pero hay una cosa hay un en un interior que a ella siempre le debió haber gustado ser artista yo creo que le dio miedo que su hija pero como padre de pronto tienes miedo de lo que se puede enfrentar los hijos pero hay un conocimiento hay algo que a ella también la frenó no conozco más pero yo me imagino que hubo algo también que la frenó no lo sé yo creo que entonces ella quería hacerlo pero hubo algo que también la frenó y es lo mismo que representó después por ese miedo al cual dice Mariana lo que pasa es que muchas veces como padres uno pues les da eso el miedo a que no al medio porque no lo conoces porque no sabes cómo es porque no sabes ni siquiera cómo dirigir a tu hijo en tal o cual situación dentro de un de un medio este que además es totalmente ajeno y es hostil y que tiene tantos y tantas cuentos tan de terror que dices híjole no pues como mi niña va a entrar a la televisión y va a entrar a una academia y le va a dar una beca y va a bailar diez horas diarias y no va a estar conmigo yo no voy a poder cuidar y se va a ir o sea como que yo siento que estas cosas también como padre te atienen creo que ahora ya las nuevas generaciones de papás y tal ya creo que ya se han abierto pero en esa época pues a mí también a mí mis papás siempre fue no y no y no y no y mi carrera no y no y no sí aquí era era muy complicado y triste o sea después de tantos años de estar en el ballet me ofrecen para ser la compañía este juvenil y salirnos a Europa yo tenía quince años todavía me faltaba dar los últimos exámenes en la escuela de ballet entonces me eligen para eso y yo llego a mi casa y le digo a mis padres me voy que te vas a donde que hay España que no sé qué que no sé cuánto tienen que ir a hablar con el director ¿cómo crees? no sé le dije pero ustedes han pagado durante tantos años y aquí está el resultado mi carrera y aquí está el resultado así que ustedes deciden o sea yo ya iba definitiva o me lo dan porque tenían que darme un permiso tenían que sacar autorización todo eso era menor de edad ¿no? entonces pero me vieron tan sumamente decidida que dije yo me voy y me voy no me lo das y yo me voy claro entonces así fue por eso digo cuando uno piensa no yo por eso me casé también me salí a los 21 de mi casa y me casé porque fue como ya no puedo más quiero seguir mi carrera quiero seguir mi vida y que no claro y esto es a lo que uno brilla por eso hay que apoyar mejor a los hijos porque finalmente van a terminar como estas tres locas enamoradas haciendo lo que les da la gana así es claro y además y quitar el estigma ¿no? de que si eres cantante o actriz o bailarina o algo que tenga que ver con el medio eres pobre o estás metido en drogas o eres prostituta bueno todas esas cosas no es cierto igual con los músicos eso lo hablábamos hace semanas ¿no? cosas hacer músicos que están en drogas no es cierto amor y de hambre alcohólico todo eso vas a terminar pidiendo con un sombrero y es que en realidad eso no tiene que ver con las profesiones tiene que ver con las personas claro y entonces te saca del baile ¿y qué pasa? pues me quedó como o sea bueno fue un momento súper triste aún más retraída sí bailaba como a lo mejor cosas en la escuela ya sabes los festivales porque más era así de ¿quién dice poesía? Hanna ¿quién esto? Hanna ¿quién baila? ¿quién toca Hanna? etcétera entonces así me quedo pero yo muy como en la cosa de que eso ya no nunca iba a ser jamás para mí y fue bien feo porque entonces pues vino la pubertad y no yo seguía triste pero en la secundaria había clases de música y empecé a tomar clases de saxofón y de clarinete claro entonces pues yo feliz claro me empieza a ir muy bien la escuela mientras tú tuvieras buenas calificaciones ¿no? entonces podías ir pagando digamos como con tus dieces vas pagando tu instrumento y no bueno pues yo era la más feliz porque entonces otra vez tenía contacto con la música y en esa época patinaba muchísimo ¿no? y entonces ya sabes patinaba pero de alzar la patita y bailar ¡ay qué bonita! eso me encantaba y entonces eso suplía aunque en mi mente pasaba que eso no iba a suceder y mi hermano mi hermano sí tocaba la guitarra y componía y canta hasta la fecha lo sigue haciendo y entonces él tenía una banda yo era fan de la banda ya sabes le echas la porra a tu hermano y un día se agarran del chongo y mi hermano deja ese grupo y en lo que ellos encuentran un vocalista nuevo me dicen oye pues échanos la mano porque además como yo estaba todos los ensayos entonces yo cantaba cancioncitas y empezaron a sacar como a dejar atrás las canciones de mi hermano porque no las iban a poder tocar y empezamos a componer cosas nuevas ¿no? entonces llegaba y yo les decía bueno pues traigo esto o con el guitarrista ¿no? y un día me dicen pues vamos a tener una presentación y pues tú vas a cantar y yo no o sea por supuesto ¿cómo voy a cantar? si yo tenía una voz chiquitita y decía no no era desafinada pero no era lo mío no que sí nos empezamos a preparar más y mis hermanos llevan a mi mamá esa noche esa presentación porque además yo ya no vivía en mi casa a los 16 años mi mamá me me corrió porque dijo en esta casa no hay artistas no hay cantantes no hay músicos no hay nada y yo así le dije pues yo soy una artista entonces con permiso yo soy una cantante yo soy todo y entonces me dijo bueno pues que te vaya muy bien agarre nunca se me va a olvidar mi oso y mi maleta chiquitita y me fui entonces extrañaba por supuesto horrores a mis hermanas también a mi mamá o sea eran muchas cosas en ese momento primero fui a casa de un amigo el guitarrista del grupo su papá súper lindo me dio posada por un tiempo y después fui con mi papá lo que pasa es que no tenía relación con él y entonces era como imagínate así de ya llegué y así de tú quién eres y ya sabes si así fue complicado pues cuando llegué los dos como y luego y luego sí fue complicado eso pero me esmeré muchísimo y entonces llevaron esa noche mi mamá al lugar y mi mamá decía pues así como no sé que le hayan inventado porque además para ella era que yo solamente quería estar cantando y haciendo música pues para estar fuera de la calle ya sabes para estar de baja como todas esas cosas y esa noche pues la llevaron y pues lo que me cuenta mi hermana la más grande fue que su cara fue como de no o sea que ella no podía ver lo que estaba pasando ahí arriba claro que fue así como esto es en serio o sea eso es lo que ella te diste cuenta que lo que es va a ser así levantes el muro que levantes sí además nunca me di por vencida y después de eso fui a hacer mi primera audición para teatro musical y me quedé pero yo pensaba que pues me iba a quedar ya sabes de comparsa allá árbol 3 y no 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 fue una experiencia muy grata porque aprendí muchísimas cosas y empecé con un papel pequeñito y después me dieron el protagónico y así o sea fue como moviéndose ¿qué obra fue? se llamaba el sonido del futuro una ópera rock y entonces era muy bonita la verdad es que era un proyecto muy bonito y ahí conocí a grandes amigos que hoy por hoy son grandes artistas y de ahí empecé a hacer teatro y empecé o sea como que el teatro musical cumplía con todo ¿tú no habías estudiado nada de actuación? no, cero o sea ¿dónde empezaste con el tema de la actuación? sí, ahí es como que el primer encontronazo pero creo que yo ya lo traí en la vena pues lo traí porque ya tienes el arte en las venas desde el momento en que estaba abajo de la cama soñando con hadas y dragones inventando cómo hablaba con uno cómo hablaba con otro ahí está sí, claro ya lo traías y me hacía mis tus propias obras sí, mis propias cosas además a la hora que escribías también tenía un referente anónimo al cual ella sí le estaba escribiendo y ella imaginaba también la respuesta aunque no estuviera escrito claro sí, mucho esto es mi abuela materna ella estudió este teatro en el INBA y además escribía pero fíjate mi abuela se casa muy joven tiene siete hijos saca todos los hijos y claro cuando ella se casa pues no sé tal vez hubiera terminado la primaria o tal vez ni siquiera eso y es con hijos y todo que ella decide ponerse a estudiar a lo mejor por eso tu mamá no quiere y entonces estudió y acabó su secundaria la prepa se fue para estudiar este teatro en el INBA y yo recuerdo ir a recoger a mi abuela sabes en las noches porque además pusieron una escuela en las noches ir a recogerla a la escuela y era una mujer histriónica cien por ciento bueno ya viste ahí está aquí nosotras en la casa psicoanálisis de la vida oigan y en el psicoanálisis vamos a seguir pero atrás de cámaras y no es un pequeño corte tus redes sociales otra vez son hannah soar así me encuentran en todos lados facebook instagram twitter y snapchat y a mi me encuentro como mariana rbos en instagram y en twitter y en facebook como mariana rbos ortiz y nuestras redes sociales mi justiciera en facebook de locas enamoradas y en twitter arroba enamoradas tv oiga mi justiciera y usted nunca dice a su voz ah no si yo la digo al final porque la justiciera es justicieracalle.g siempre está en la calle no se vayan regresamos con más de locas enamoradas no se vayan de locas enamoradas y en la calle y en la calle de locas enamoradas y en la calle de locas enamoradas y en la calle Veo tu cara, te veo caminar Y tú me abrazas y me haces sentir más Sueño con tus ojos, bellos como el mar Ánhelo tus labios, de sabor a sal, a sal, de sabor a sal Pasarán los días, sé que volverás A esa rutina, que dejaste atrás Quiero regresar, ese atardecer Donde platicamos y te empecé a querer Quiero provocarte, verte reír Abrazarte fuerte, fuerte Y no dejarte ir Caminamos juntos, te veo sin parar Mi corazón es tuyo, me duele verte llorar Guárdale en mi pecho, tu dulce recuerdo Esperaré el momento, de volverte a ver A ver, de volverte a ver Pasarán los días, sé que volverás A esa rutina, que dejaste atrás Quiero regresar, ese atardecer Donde platicamos y te empecé a querer Quiero provocarte, verte reír Abrazarte fuerte, fuerte Abrazarte fuerte, fuerte Y no dejarte ir Quiero regresar, ese atardecer Quiero regresar, ese atardecer Donde platicamos y te empecé a ver Quiero provocarte, verte reír Quiero provocarte, verte reír Abrazarte fuerte, y no dejarte ir Quiero regresar, ese atardecer Donde platicamos y te empecé a querer Quiero provocarte, verte reír Abrazarte fuerte, fuerte Abrazarte fuerte, fuerte Y no dejarte ir Lo que has enamorado Ya conocimos a tu hijo ¡Qué guapo está! Les voy a platicar Que ahorita escuchamos Chelsea Ajá Que es, bueno, ahorita nos platicas de Chelsea Pero el guitarrista de tu banda es tu hijo Así es ¡Qué bárbaro! Muchos de repente decían Es tu primo, es tu sobrino, es tu hermano, es tu novio Y en ese momento, tal vez cuando empezábamos Pues era así como, nos hacíamos mensos Porque si no te conviertes en señora ¡Ah, sí! ¡Qué bien casa, ¿no? ¡Claro! Claro, ahora ya, los dos grandes Claro, claro Las cosas han cambiado Pero ¡Qué padre! Fue una gran experiencia No, yo sería feliz trabajando con mi hija ¡Me maravilla! He hecho las tres cositas así de en doblaje Y así de tres cositas que ella también ha participado Diego tenía 13 años cuando empezó a tocar con nosotros en su hora ¡Qué guapo! Y esta canción, Chelsea Él se va a su primer viaje, digamos, solo Iba con un amigo y la familia del amigo Pero se fueron a Cancún, no sé qué Y este ahí conoce a Chelsea Una chica de Estados Unidos, hermosa, pelirroja Pecosita, con los ojos divinos Le encantó Sí Y se hicieron novios Como primer novio de verano Y él llega y me cuenta ¿Cómo pasaron esas semanas? ¿Cómo se despiden? Porque además fue súper triste Y él en la playa pone el nombre así Chelsea enorme Para que ella cuando se asome del balcón de su hotel Pueda ver su nombre en todo ¡Ay, qué lindo! Ya sabes, lloraron, bla, bla, bla Y él me cuenta todo Y cuando él me cuenta todo Yo compongo Chelsea junto con él Entonces la letra es mía La música es de Diego Y era como honrar también esa parte de él Su primer amor ¡Qué maravilla! ¡Qué padre que va a quedar con toda la vida! No dejando así nomás como un paso de la adolescencia Sino darle la importancia que tiene Y cuando las mamás dicen ¡Ay, no, no me cuentes esto! Son mamas bozadas Son quizá qué Y para nosotros era así de Él me lo contó Él tuvo esa comisión de decirme lo que había ¿Cómo había sido su verano? Tenías que enaltecer eso Obviamente Y me encantó la historia Y además cuando vi la foto de ella Era así de ¡Ay, es hermosa! Y eso hace que toda Digamos como la pubertad Toda esa etapa Que suele ser súper difícil En los chicos No es que a este le haya ido diferente Pero hubo una parte que nos une ¿No? En donde peleas menos Porque tú lo aceptaste Y creas más Y porque lo apoyaste Entonces íbamos a ensayos Tocábamos en lugares Nos íbamos de viaje Y yo nada más entonces decía Tenemos que vigilar Le decimos gato de cariño Y entonces hay que cuidar al gato Para que no le vayan a dar Ya sabes Alcohol O algo así No siempre La verdad es que estuvo súper protegido Yo sacaba los De esos chocolates ya preparados Traía mil en mi mochila Para que él tuviera O sea, ¿sabes? O sea, como tenerlo siempre protegido Pero pues sí pasó Su, digamos, su pubertad O su adolescencia Tocando Creando Bueno, es que ahí Esa es una parte Que sacó de ella totalmente Porque eso fue lo que vivió de ti Lo que vivió de ti Desde que estaba En el vientre Sí, claro En el vientre En toda esta circulación sanguínea De su energía De su conocimiento Y de sus diálogos internos Qué maravilla En silencio Todo eso lo vive la criatura Y es lo que está Sí, no, y ahora es un gran músico Y es compositor También es cantante Y es productor Hace cosas muy interesantes En serio Ay, qué padre Sí Entonces Bueno, ya nos contaste Un poco de tu hijo Un poco de Chelsea Un poco del infierno Pero nos quedamos en tu Ahora sí que en tu historia de vida Con que Pues va tu mamá A este concierto ¿Y qué pasó? Pues sale muy contenta Y de alguna manera Ella entiende ¿Te empieza a aceptar? Sí ¿Como artista? Todavía le cuesta trabajo Muchos años ¿No? Pero ya es como Ok Ya vi que puedes Y que además El tiempo que has estado Fuera de la casa Porque yo ya no vivía ahí Digamos No es lo que yo pensaba Entonces es Ok Estas son canciones de ella Y entonces Para ella de haber sido ¿Y de dónde está componido? ¿Cuándo empezó todo esto? Porque era completamente ajena a ella En ese sentido Entonces Se da cuenta que no era para estar En el hojón Sino que Ese tiempo se había ocupado En algo para crear Empiezo a hacer teatro Y entonces ella también Me empieza a ir a ver al teatro ¿No? Ya sabes así de Mamá es que tengo estreno De no sé qué Mamá es que Y entonces Es cuando ella lo entiende De alguna manera Ya más formal ¿No? Hoy por hoy Este Pues va a todos los conciertos O sea Todas las presentaciones Ah sí Qué padre La verdad es Hace 15 días Tuvimos una presentación Y hay una canción Que a mí me gusta muchísimo De Journey Que se llama Don't Stop Believing Y esa noche Quise dedicársela A mis amigas A mis hermanos Que siempre han estado Apoyándome Y casi lloro Como ahorita Y decía que Que se lo agradecía A ella Por haber sido valiente Por haber aceptado Tenerme Darme una oportunidad De vida Y que en esa oportunidad De vida Yo hoy puedo hacer Lo que me gusta Claro Porque además Tú pediste nacer de ella Yo creo que sí No Yo creo No todos hacemos así Y eso lo tenemos Tú pediste nacer de ella Entonces Qué bueno que le llegó La reflexión Claro Y porque finalmente Tú la elegiste Pues a lo mejor Este ponerte Estas piedritas En el camino Te hicieron ser Lo que ahora eres Claro Y este Pues te vas de la casa Pues tan joven ¿No? Que a mí Lucho Y realmente para ella Fue sumamente duro Tanto como para ti Pues te convirtieron En lo que eres Y a veces No te explicas Del porqué De las cosas Y en ese momento Odias a las personas Y quieres Se te viene el mundo abajo Pero después dices Híjole Es que si no hubiera pasado Lo que pasó Pues también No hubiera podido estar No hubiera podido estar Ahora como estoy Porque ahora Hoy por hoy Como nos cuentas Pues eres una mujer Realizada en tu carrera Con un hijo maravilloso Que aparte trabaja contigo Que yo creo que es un Gran deseo De todos los papás Porque uno siempre quiere Que los hijas Sigan los pasos de uno Con una pareja maravillosa Que te apoya Con un concepto padrísimo Entonces eso está buenísimo Sí No Al final Digamos como que el resultado Al final de De cuentas Porque al final de camino No Todavía nos falta mucho Por recorrer Claro Espero No seguro Este Es muy bueno ¿No? Yo creo que Haber encontrado Cómo guiar Y cómo mantener Mi verdadera vocación Porque esto es eso Pues sí De pronto Este Hanna Todas estas Cosas que uno nos explica Que pasan Y que a lo mejor En ese momento Son dolorosas O son difíciles Pues te convierten En lo que hoy por hoy eres ¿No? A lo mejor en ese momento En que te fuiste de la casa Que tu mamá No estaba de acuerdo contigo Tal Fue Choqueante Fue muy triste Y fue difícil Pero bueno Si lo hubiera sido por eso Pues no serías Hanna Claro Todas esas Esas piedras De lo que hablábamos antes ¿No? Claro Que se te presentan En el camino Pues has tenido El carácter Y la voluntad Para quitarlas Y hoy por hoy Y hacer lo que tú Sentías que tenías que hacer Exacto O sea No hubo nada Ni nadie Que te venciera Sí Ni nada Ni nadie Que te detuviera Totalmente Esa era tu decisión Al contrario ¿No? Sí Bueno Voy con más Nunca lo pensé así Realmente así Como de Ay como están así Eso me impulsara Simplemente era como Algo muy aislado En lo cual yo tenía En la cabeza Que era lo que quería A donde quería llegar ¿No? Nunca fui guerrillera De esas así De no Ah sí Ya saben acá Yo fui así Abajito Pues otro tipo De guerrillera No abiertamente Ceros y por abajo ¿No? Y eso te ha dado La experiencia Para el día de hoy Claro Y darme esta parte Esta como Como la solvencia ¿No? Demostrar que esto Era de veras Que no era un juego La tenacidad Ajá Que no era por estar Fuera de mi casa Echando chorcha Que sabes O sea que esto era en serio Y que era algo Que estaba dentro de mi Yo sé que soy una mujer Inteligente Y que podría hacer Muchas cosas ¿No? Tal vez pudiera ser Administradora O arquitecta O a lo mejor Ajá 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 que las personas que estamos en los medios del espectáculo y en el show business ciertamente somos mucho más transparentes entonces eso de pronto también es parte del show yo puedo decir pues sí, ni modo, pues quién que haga y entonces en otras áreas se maneja más como ser la hipocresía, como no decir tanto las cosas, claro, y somos muy dados a pues sí, me fui y me eché una cerveza así que ahí no pasa nada, entonces en la oficina no como a decir que me puse con el jefe y ta ta ta, creo que también eso asusta un poco a la gente sí, sí puede ser, sí, creo que es porque somos francos y somos mucho más transparentes que en otras áreas que se tienen que cuidar más por las apariencias desde la manera de vestirse es que uno es libre en ese aspecto, tú puedes andar con el pelo rojo, con rosa, con azul no pasa absolutamente nada, no vas a llegar a una oficina, una ejecutiva que va a vender con un producto, con unos clientes y que se vayan jeans y que traigas el pelo rosa con azul no te lo permitirían o yo por ejemplo, digo, no pueden ver pero traigo los jeans súper hiper mega rotos y no llegaría así con proyos con proyos con pro un jean, con proyos no llegaría así a una oficina en un banco o en, ¿sabes? en un corporativo ahora, si ustedes también se dan cuenta esos son estereotipos que había que vencer totalmente, pero es un poco la explicación porque la gente un poco o sea, tiene como este ¿qué tendrá que ver lo que te pones con todo lo que tienes adentro de conocimiento? ¿qué tendrá que ver? nada nada entonces, bueno eso lleva un poco a lo que hablamos de la gente que habla del espectáculo que dice pero en realidad en todos los ambientes se cuecen habas en todos se cuecen habas exactamente pero a ver, platícanos ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿en qué estás? ¿qué sigue? pues el 17 de mayo quiero invitarlos a una gala musical que se llama Madres de la Música está bien padre va a ser en el Centro Cultural del México Contemporáneo Contemporáneo en Leandro Valle número 20 en el Centro Histórico voy a a las 4 de la tarde es entrada libre y bueno voy a estar compartiendo escenario con Ana Caridad Acosta que canta ópera Tania Esquistada que es jazz singer Tania Espíndola que es directora de la Música Isabel Arriaga que es violinista y bueno yo es chistoso porque nos estamos digamos cada una representa un cierto sector de la música pero lo que nos une es eso la música y que todas somos mamás está padrísimo entonces la verdad es que está bien bonito ¿quién lo organiza? a mí me invitó Tania Esquistada ella tiene una empresa y ella es la que está organizando este evento y eso demuestra que aún siendo mamás pueden continuar pueden continuar con sus respectivos trabajos en este caso de la música de crear de estar de juntar eso es maravilloso y no nada más hacerlo sino compartirlo con sus propios hijos que está padrísimo como tu hijo sí claro ese día también bueno pues todas las que quieran ir a vernos pueden ir con sus hijos va a haber una rifa les van a dar boletos o sea por el hecho de ir tienen derecho a unos boletos para una rifa de dos obras de arte que se van a rifar ese día los boletos son gratuitos ni siquiera entonces otra vez es el 17 de mayo 4 de la tarde en en el centro en el centro cultural en el centro cultural de México contemporáneo centro cultural de México contemporáneo que queda en el centro histórico Leandro Leandro Valle número 20 en el centro histórico buenísimo y tienes otra presentación el 5 de mayo o sea pasado mañana 5 y 6 de mayo vamos a estar dándonos la vuelta ahí en el mercadillo de la escuela de gastronomía Esgamex ajá de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde vayan porque va a haber productos deliciosos maravillosos todos mexicanos de productores mexicanos vienen del campo mexicano la verdad es que es como apoyar sí apoyar apoyar los productos mexicanos ¿tú qué vas a hacer ahí? pues yo voy a estar me dando mi vueltecita voy a ver si a lo mejor canto un cachito y actúo un poquito ¿no? muy bien hago esas cosas llevo muchos años trabajando con Edmundo y con Yuri de Gortari que son los directores de la escuela y este y bueno pues estamos preparando cosas nuevas ¿de qué hora a qué hora van a estar ahí? de las 10 a las 6 de la tarde de las 10 a las 6 de la tarde otra vez la dirección ya son Coahuila 207 esquina Manzanillo ¿y tus discos? ¿tu música? muy pronto ya nos van a poder este encontrar en plataformas estamos así afinando ya los últimos detalles de todo eso ha sido un proceso así súper largo de repente y uno dice ya pasaron mil años y no pasa nada ¿no? pero creíamos que era importante cómo se fueron dando las cosas de repente me sale muchísimo trabajo como actriz y entonces de repente dejó de cantar y todo pero este año sí decidí que lo mío o sea que voy a echar toda la carne al asador en la parte de la música para que salga bueno eso es como todo ¿no? pues se tenía que madurar sí claro entonces por eso también llevaste tu tiempo surgieron ciertas cosas porque la vida te pone ciertas cosas también a propósito a ver si lo tomas o lo dejas a ver si lo tomas lo dejas a ver si es cierto a ver si es cierto entonces en cuantito sigues en eso dice ah bueno vamos bien entonces pues tiene que madurar como el aguacate no lo puedo dar madurar a golpes le tienes que dejar que tiene su si lo metes al horno y se madura yo los meto al horno así nosotros estuvimos guardados en el horno en el aguacate bueno yo fíjate que a veces los plátanos los pongo en el horno porque a veces están un poco crudos entonces necesito madurarlos porque bueno no que nunca lo hiciste tú alguien me puede ayudar por favor no es pero que he dicho hablé del plátano de la banana que a veces lo pongo en el microondas para que esto bueno es lo mismo alguien puede venir porque tampoco lo puedo madurar a golpes no te das cuenta que al plátano no lo puedo madurar a golpes no hay que darle su tiempo hay que darle su tiempo bueno no desesperar entonces ayuda si lo metes en el horno microondas pues ahí ya se va ya no disculpa usted Dios de mi vida oigan otra vez este aquí tomando aire que me baje un poco el color pero tus redes sociales a mi que me da mi plata digo no digo me lo acabo de comer es pesado a veces si a veces si es pesado o no si a veces si que es pesado porque yo tengo que enterarme de lo que come y no come a ver cuántas veces ha venido usted con el plátano en la mano que he tenido yo que terminarlo de pelar aquí pues si ay eso está muy fuerte así de eso si ya oigan no esta cadena esta cadena aparte de crear cosas este extraordinarias mis redes sociales son Hanna con J y una sola N J-A-N-A S-O-A-R que es Hanna Soar y así me encuentran en Facebook Instagram en Twitter y en Snapchat oigan pues sigan a Hanna porque la verdad es que es una mujer pues con una energía maravillosa pero aparte eres una multitask porque aparte también déjenme decir que hace caracterizaciones maravillosas muchas gracias entonces es toda una artista pues que completa todas las maravillas que maravilla además de un gran corazón una gran mujer si esto dicho con todo mi cariño no le pierdan los pasos vayan a apoyarla en sus conciertos en sus presentaciones y pues nuestras redes sociales mi justiciara en Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter arroba enamoradas TV y a mi me encuentran como Mariana Rebos en que ya me desconcentra me desconcentra en Twitter y en Instagram y como Mariana Robles Ortiz en Facebook y pues nos vemos la próxima semana en la justiciera punto G en la calle a ver es que no me dicen nada así como le hacemos bueno nos vemos la próxima semana adiós me encuentran en la calle ella no sabe gracias 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 chicos gracias locas enamoradas radiotv.mx presunto la calle la calle la calle ¡Gracias!